¡Suscríbete al canal! Venga, bien. ¿Cómo vas? Vamos a ver qué haces el tiempo. ¿Qué pasa Daniel contigo en la vez que tú estabas bravo? Ya venga, ya es mejor. Sale mejor. Vamos a ver que el barco lo tapa. Exacto. No, ¿por qué? Es como una pelea si nadie me mete.